El Partido Popular de la Comunidad Valenciana llevará a los tribunales la ley del Fondo de Cooperación Municipal y Entidades Locales Menores de la Generalitat Valenciana, al considerar que atenta contra la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Bases de Régimen Local, que es normativa estatal. Así lo ha anunciado el portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Antonio Rovira, antes de la Comisión de Justicia, en la que se debate el proyecto de ley y lo ha corroborado a 12TV el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. La postura del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha sido muy clara desde el principio. Reniegan de la imposición del Consejo con este Fondo de Cooperación y apelan a la libertad de decisión de las entidades locales, los ayuntamientos y la Diputación de Alicante y también quieren salvaguardar la competencia que tiene la Diputación para tomar este tipo de decisiones que consideran que está siendo invadida por el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Es que está en ley lo que pretende es incautarse con carácter obligatorio de unos fondos que nosotros hemos dicho que si se abre una vía de diálogo estaríamos dispuestos a sentarnos en una mesa y hablar. José Antonio Rovira ha mostrado su convencimiento sobre que el Partido Popular ganará en los tribunales porque afirma que ya ha habido sentencias del Tribunal Constitucional en el mismo sentido. Entendemos que atenta contra la Constitución Española el Estatuto de Autonomía y la propia Ley de Bases de Régimen Local que es normativa estatal básica. Rovira ha explicado que en todas las comunidades autónomas hay fondos de cooperación y es la comunidad autónoma quien establece un dinero que se reparte entre las entidades locales. Ha indicado que el Partido Popular tampoco está de acuerdo con los criterios de este fondo. El único criterio básico ha dicho es el poblacional y este fondo de la Generalitat va a favorecer ha dicho a los municipios con mucha población mientras que perjudicará a los municipios pequeños. Gracias. Gracias.